¿Usted qué piensa? ¿Qué cantante, qué artista de la música ranchera, la música vernácula mexicana llega a los niveles o ha llegado a los niveles de Vicente Fernández? Pues tal vez Javier Solís, ¿no? Jorge Negrete, bueno, por supuesto, pero estamos hablando de hace cuántos años. Pedro Infante, contemporáneo de Jorge Negrete. Y se quedan pensando, ¿quién más? Rafael Cardona que ha corrido mucho camino con y sin aceite. Seguramente podría ayudarlos a explicar la trascendencia, el tamaño, el vigor de este ídolo de la canción ranchera que finalmente falleció después de cuatro largos meses de agonía. Después de que tuvo un problema de un golpe que se dio y fue internado en un hospital, la clínica Country, allá en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, Rafael? Bien vale la pena el cristalazo. Bien merece Vicente Fernández un cristalazo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. Mucho gusto en saludarte a ti y saludarlos a todos. Pues mira, Pepe, yo creo que muy pocas personas tienen la oportunidad de llegar a la condición idolátrica a la que han llegado muy pocos. Vicente Fernández, obviamente, es uno de ellos. Yo no sé si será el último ídolo de la canción mexicana, pero lo que sí sé es que es el último hijo del pueblo que triunfa. ¿Y por qué digo esto de hijo del pueblo? Porque Vicente Fernández, así como algunos otros que después podríamos comentar, tienen como elemento constitutivo de su gloria el origen. Un origen que quedó atrás en lo social, pero al cual él jamás o ellos, estos héroes populares, nunca traicionaron. Saberse, entraña y expresión del pueblo. Y en ese sentido, uno puede comprender cuáles son estas características, sin las cuales no hay idolatría. Una es la pobreza, la otra es remontar esa pobreza a base de un esfuerzo generoso. Superar la pobreza, salir de ella, pero no comportarse de manera diferente de como se era cuando no se tenía la opulencia, el dinero, la riqueza, el rancho, las inversiones, los automóviles, el lujo. Todo accesorio se le perdona al ídolo, porque el ídolo todo lo merece y todo lo merece, porque el ídolo hace lo que hace pensando en mí. En mí, en esa parte que yo soy del pueblo y en esa parte de pueblo que establece una comunicación directa con ese gran personaje. El personaje lo construye el pueblo, pero lo construye para el pueblo. Es la construcción que se alimenta después del ejemplo y del gozo de ver al héroe. Es una vez más el mito del héroe sin el cual ningún grupo humano puede vivir. En el caso de Vicente Fernández, tú mencionabas a Javier Solís. Mira, yo me atrevo a decir que si Javier Solís no se hubiera muerto, digamos, de una manera prematura, a Vicente Fernández le habría tomado mucho más tiempo lograr lo que logró y quizás lo habría logrado en dimensiones un poco menores. Y esto lo digo porque Vicente Fernández había sido varias veces, no rechazado, pero sí aplazado en las disqueras. Yo recuerdo la historia de Gilberto Parra, que era uno de los productores de Colombia, que no tenía interés en las interpretaciones de Vicente. Y Vicente iba y hacía antes salas y pidió oportunidades y solamente las obtuvo hasta la muerte de Javier Solís. Hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención de Vicente Fernández y es que a pesar de su cercanía con los poderes políticos de este país, de cualquier condición de partido, ya fueran los panistas o ya fuera la gente del PRI, nunca logró que le abrieran las puertas del Palacio de Bellas Artes. Tenía unas enormes ganas de cantar en Bellas Artes. Él lo consideraba como el paso necesario para su consagración definitiva, sin darse cuenta de que a él ya lo habían consagrado los palenques. Y ya lo había consagrado esta asiduidad y esta capacidad y esta resistencia de probarse, con una voz privilegiada y potentísima, que bueno, la tuvo casi hasta los últimos días de su vida, probar que él resistía más recibiendo el homenaje del aplauso y que se podía cansar primero la gente de aplaudirle, nótese, de aplaudirle, no de escucharle, de aplaudirle, y mientras ellos lo alimentaran con aplausos, él les devolvería con el espiritual alimento de sus canciones. Yo creo que Vicente Fernández logró más cosas que Pedro Infante, pero nadie se las va a reconocer a ese nivel. Creo que ganó más dinero que Jorge Negrete, que el propio Infante, creo que ha sido el artista popular que más riqueza ha podido acumular, creo que, no sé, supongo que su fortuna es mayor que la de Luis Miguel, a pesar de la diferencia de géneros y del público al cual podía llegar, pero realmente sí creo que Vicente Fernández, yo no sé si es el último gran cantante de ranchero de nuestro país, lo que sí sé es que por hoy es el último triunfo de un hijo del pueblo. Muchas gracias, Rafael Cardona, como siempre. Gracias, gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias, que te vaya muy bien, muy buenas noches. Gracias, pues sí, no pasa, vamos, un significado muy profundo el de Vicente Fernández por todo lo que acaba de decir Rafael y lo que hemos venido comentando con usted y lo que dice usted, lo que dice la gente, lo que se expresa a través de los medios de comunicación, de las redes sociales, en fin, esto es inocultable, enorme, enorme el tamaño de Vicente Fernández. ¡Fernández!